Importantes averías ocurrieron días atrás en una conductora de Cuenca Sur, la principal fuente de abasto de agua a la capital cubana. Afectó a los municipios de 10 de octubre, Centro Habana, La Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Cerro y Parte de Bolleros. En su eliminación participó la base de grandes conductoras de la empresa de aguas de La Habana. Se hizo en 18 horas, lo que en otras circunstancias hubiera tomado 8 días. Una labor con alto reconocimiento público. No somos capaces de imaginar las horas de desvelo de la máxima dirección de la revolución, del Consejo de Defensa de la capital, de que se terminara en el menor tiempo posible, pero también con la calidad, porque detrás de esas afectaciones había más de 300.000 habaneros que no tenían agua. Por tal razón, a la base de grandes conductoras pertenecientes a aguas de La Habana, le fue otorgada la bandera de progresa laboral. A su vez, la empresa recibió la de vanguardia nacional por los resultados en su gestión durante el pasado año. He tenido la oportunidad de calar, de conocer, de ver la voluntad, el ejemplo y el altruismo de los hombres de recursos hidráulicos y especialmente los de agua de La Habana. También fueron estimulados varios trabajadores con destacado desempeño. En el acto de reconocimiento estuvieron además el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.